Música Como deseo tu cuerpo estas noches de invierno Como deseo quemarme y arder en tu fuego Con sus almas unidas sudamos lágrimas frías Fuimos el sueño que vive en mi piel todavía Fuimos eso y mucho más Una herida que nos sanará Tengo fiebre en mi corazón Y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma y mi piel por amor Tengo fiebre en mi corazón Y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma y mi piel por amor En tu mirada perdida se va apagando mi vida Corro por un laberinto y no encuentro salida Soy una voz del silencio buscando hacia acá tu cuerpo Soy el suspiro que nace de un solo deseo Fuimos eso y mucho más Una herida que nos sanará Tengo fiebre de amor y dolor Tengo fiebre de pura pasión Tengo fiebre de un hombre que ame al hacerme el amor Tengo fiebre de un hombre que ame al hacerme el amor Tengo fiebre de un hombre que ame al hacerme el amor Y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma y mi piel por amor Tengo fiebre de un hombre que ame al hacerme el amor Tengo fiebre de amor y dolor Tengo fiebre de pura pasión Tengo fiebre de un hombre que ame al hacerme el amor Tengo fiebre a mi corazón Y comienzo a perder la razón Solo quiero entregarte mi alma y mi piel por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Tengo febre Tengo febre